...de un campano, asciende un hermoso río, para mostrar su gloria y su belleza. Asimismo nuestro Dios, en esta edad perversa, Él sacará una novia perfecta. Que le demostrará al diablo, que ella no es como Eva, que a la palabra descreyó. Y aceptó una mentira, que trajo muerte al mundo entero, que a esta novia no será igual. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Y en esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá, y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. En medio de un campano, asciende un hermoso río, para mostrar su gloria y su belleza. En medio de un campano, asimismo nuestro Dios, en esta edad perversa, que sacará la novia perfecta. Que le demostrará, que le demostrará al diablo, que ella no es como Eva, que a la palabra descreyó. Y aceptó una mentira, que trajo muerte al mundo entero, que a esta edad perversa, que a esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Y le demostrará, que le demostrará al diablo, que como Eva ella no será. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. En esta edad perversa, la novia de Cristo vencerá. Y le demostrará, que le demostrará al diablo, que como Eva ella no será. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin. Porque fiel a la palabra, ella permanecerá hasta el fin.